Entonces, tú solo tienes que configurar estos botones y ya puedes jugar a todo lo que quieras en el ordenador, ¿vale? O sea, no es tan difícil, tan solo tienes que configurarlo, ves, mira, le das al 1, al 2 y al 9, ¿vale? Venga, y no te vuelvo a limpiar, tienes que limpiar el ordenador para que siempre esté limpio por dentro y no tengas, vamos, es que cuanto más polvo tiene el ordenador, más se ralentiza Así que nada, espero que te haya servido esta clase de informática Ahora me voy a mi casa Que llevo un sueño, tío, vayas de noche Vale, adiós, miguita, un placer Y limpia también la Switch, hay que limpiarlo todo, que lo tienes todo hecho, madre mía Venga, hasta luego Pero antes de empezar, anunciaros que Trollardi estará en Ciudad de México El lunes 14 de agosto firmaremos todos vuestros libros en la librería Gandhi Lomas a partir de las 4 de la tarde En la descripción podéis registraros y ver todas las condiciones para poder venir Os esperamos Ay, de verdad esta chica A ver, vámonos a cacha Ay, me he pasado toda la tarde conmiguita, es la chica más guapa de todo Minecraft Pero bueno, vámonos a cacha, que ya estoy como muy cansado Eh, ya está Eh, 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 tú, tú ¡Hasta luego, mi amor! No, pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces...? ¿Qué ha hecho? Estaba en mi... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oye! Pero... Ay, la maldita loca ha vuelto Ay, no ¿Pero por qué? ¿He dejado un regalo en mi casa? ¿Qué es esto? Hola No será una bomba, ¿no? A ver, voy a pasar Ay, no puedo Ay, si puedo entrar en mi casa sin abrirlo Ay, no lo quiero abrir ¡Gato! ¡Gato está! ¿Estás aquí? Gato, oye, te gusta muchísimo esta planta, eh De verdad Ay, mira Gato, huélelo Gato, huele el regalo Mira a ver si hay una bomba o algo dentro ¡Gato! ¡Oye! Ay, no lo quiere oler A ver Venga, lo voy a abrir No creo que deje una bomba Si me quiere tanto esa fangirl Será por algo Así que venga Eh, ábrete ¡Llega! Uy Pero, tiene un disco dentro Grabación Hardy ¿Cómo que grabación Hardy? ¡Gato! ¿Cómo que grabación Hardy? A ver Lo voy a poner A ver qué es lo que pone Bueno, lo que se ve aquí ¿Quieres verlo conmigo? Vamos a verlo Vale, vamos a ver Vale, perfecto A ver esto por aquí Vale ¿Qué haces tú aquí? Pues aquí estoy yo ¿Por qué he venido? ¿Y por qué he venido? Aquí estoy Pero eso, eso no me gusta ¿Por qué dices eso tú? Pero si tú no No, 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 no Te voy a matar Voy a acabar contigo No, 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 no No, 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 no No, no Sí, 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 sí No, no, no No, no, no Mi sala secreta Tengo que ir a mi sitio secreto No te vas a escapar Sí, 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 sí Ah La 13-14 Eh, tú Vuelve aquí Toma, toma Inútil Rápido, rápido, rápido Mi técnica secreta Vamos Ay, qué guarro eres, macho No hay quien No hay, no hay Sí, sí Veo que está funcionando Ahora solo hay que esperar Que venga trolero O algo, no lo sé A ver Creo que Creo que ya se ha ido Sí, sí, se ha ido No me he ido Aquí estoy Ay, ay, ay Me voy a caer Sígueme Que te voy a secuestrar Así podré ganarme El cariño de tu De tu amigo trolero Ay, vale Vete por ahí, eh Vale, vale, vale Pero no me dejo la pada Te voy a dar con lo que yo quiera Ay, 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 ay Uy, 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 uy Uy, ya salgo, ya, ya Uy, 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 uy Aquí, me tengo que subir aquí Sí, tienes que subirte Venirte conmigo ¿Y si me voy corriendo ahora? Te voy a dar con la espada Uy, uy, vale, 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 vale Me subo, me subo No, uy, uy, ahí Eh, eh, es que no Uy, bueno, me voy Vámonos Ahí está Hola cariño Ya sabes quién soy Estoy aquí en mi casa Y ya sabes dónde está Si quieres recuperar a tu amigo Tendrás que venir a buscarme ¿Qué? No, 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 no ¿Qué acabo de ver? Esto sí que es una película de terror Gato, gato, ¿tú lo has visto o no? Ay, Dios mío Hardy, no, no, no puede ser No puede ser Seguro que es una broma de Hardy Lusky Hardy, Hardy, Hardy Seguro que está en su casa cagando Ay, de verdad No funciona la técnica del cagadero 3000 Si es perfecta Ay, no, ¿qué es esto? Hay sangre en la puerta ¿Y esto? Hay sangre en las pa... Hay sangre por todos lados No, Hardy Madre mía, ¿estás aquí? Hardy Hardy Ay, no, lo dejó todo a medias Sí, lo ha secuestrado Miu, Miu Oye, oye, Miu ¿Has visto a tu dueño? Oye Ay, ay, no No, 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 no Seguro que está arriba cagando Dime, por favor, que esto es una broma Hardy Hardy ¿Dónde están tus pedos? Quiero escuchar tus pedos Suelta un pedo No No está No está No De verdad Tengo que ir a la maldita casa de la loca Ya he ido una vez Bueno Primero estuve encerrado en ella Luego Estuve, pues, de incógnito Porque perdí lo que perdí Ay, de verdad Pues nada Ay, pues nada Tocará ir hacia allá Hardy Voy en tu búsqueda, amigo No te preocupes Hacia allá que voy Aquí es Aquí es Aquí es la maldita casa de las narices Ay, mira, está ahí la moto y todo Ay, corre Corre Ay, Hardy Hardy Madre mía Bueno, a ver Primero te voy a presentar Mira mi cocina Qué bonita Pero si llames En tu cocina Me estaba haciendo un sofrito Ah, sí Para hacer unas espaguetis Nunca entenderé Por qué tienes una trona de bebé Para ti Porque eres mi bebé Ah, vale No, no, no Si no, Kepo No me cabe el culo ahí dentro Sienta, sienta Que no, mira, yo Mira, aquí mejor ¿Qué te parece? Si Kepo yo Cabes tú Pero que tú estás Tú estás más en forma que yo Sienta, sienta ¿Ves cómo cabes? Venga Cómete la zanahoria Que no Que no salgo Que no salgo Uy, vale Oye Que no, que no me líes Que dónde está Jardinuski Solo hay una forma De que sepas dónde está Pero cómo ¿Cómo que dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué forma? ¿Qué tengo que hacer Jardinus? Solo hay una cosa Que tienes que hacer Es muy sencilla Ah, bueno Pero si es tan sencilla A mí se me da muy bien Hacer un montón de cosas Primero ¿El qué? Debes casarte conmigo ¿Qué? Ya está Fin Eso era todo ¿Cómo? ¿Cómo que casarme contigo? Eso es Vamos a casarnos Pero que soy muy joven Para casarme Y tampoco nos conocemos tanto Sí, nos conocemos muchísimo Mira Sí, bueno Que tengas una foto mía Vestido de Luigi Y una foto de mi cara De humano No significa nada Sí No Significa todo De hecho Mira, ven Siéntate aquí conmigo Mira qué pedazo de sofá ¿Qué? A ver, yo a tu lado A ver Voy a encenderla ¿Me puedes dejar a mí en el verde? Es que soy un poco maniático Ahí Bueno, vale Mientras estemos juntitos Me da igual Bueno Voy a encender la televisión ¿Qué? Y vas a ver una cosa ¿Qué pasará? Si no nos casamos A ver Pero cómo, loca Pero cómo tienes a dejar de ahí Sí Pero Ay, no Así que nos tenemos que casar Venga Trollero Corre Que la La boda es Hoy mismo Rápido ¿Cómo que hoy? Bueno, hoy no Hoy es muy precipitado Mañana Mañana va a ser Ah, mañana no es precipitado No, mira, ven rápido Ven conmigo Te llevo al sitio Donde nos vamos a casar Ay, oye Y tengo que ser puntual ¿A qué hora es? Eh... A las... 12 de la mañana Ah, 12 de la mañana Vale O sea, que tengo que madrugar Joli Hombre, madrugar no Mira, mira Nos vamos a casar aquí Fíjate Oh, pero si lo tienes todo preparado Y si te llego a decir que no Pues... Tu mejor amigo estaría ya muerto Ay, claro Para siempre Es difícil decir que no Ante esa situación A ver Mira, mira ¿Qué has preparado? Tan, 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 tan Tan, tan, tan Pero, pero Hola ¿Pero cuántos invitados van a venir? Nadie ¿Nadie? Claro, no tienes amigos Normal Ni tú tampoco Sí, tengo uno Pero claro Como no me case contigo No tendré Vale, vale, vale Vale Pues mañana a las 12 Estoy aquí Vale Y nos casamos Vale Te espero aquí Tienes que traer a Hardy ¿Eh? No Oye ¿Me tengo que comprar un traje? Por supuesto Jolín Bueno, me lo voy a comprar ya Que si no No me da tiempo Adiós Ya se ha hecho hasta de día Venga rápido Venga rápido Tengo que buscarme el mejor traje Que me quede Aunque ¿Por qué me quiero esforzar tanto? Si la boda no la quiero Pero bueno Es de igual Hay que Hay que prestar buena atención Vale Creo que esta es la tienda de Vale Creo que esta es la tienda de trajes A ver Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Venga paso por aquí Vale Muchas gracias Bienvenido a la tienda de trajes Del dependiente número 2 Mi primo no ha podido estar aquí Porque mi primo está En la otra villa Donde tenéis vosotros Otras casas muy chulas Súper modernas Y grandes Aquí somos más clásicos Ya lo sabes Eh Si Si Oye No me puedo entretener mucho ¿Cómo que no? Tu vas a escuchar todo lo que tengas que decir Porque tengo muchas cosas que decir Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh Bueno mira Eh ¿A qué ha venido usted? ¿Qué quiere? Pues me gustaría Eh Un traje Porque me voy a casar Oh Estupendo Te vas a casar A ver ¿Qué veo yo por aquí? No hay Simplemente Es que Creo que he visto una gaviota Que se me ha quedado antes En el traje Pero bueno Pasa A ver Te vas a casar ¿Cuándo te vas a casar? Pues Eh Probablemente Espérate la maldita gaviota Que se está sumando otra vez Vale a ver Vale ya está Ya está Creo que ya se han ido Bueno ¿Y te vas a casar? ¿Cuándo me has dicho? Que se me ha quedado Eh Creo Creo que no te lo he dicho Bueno me caso hoy De hecho dentro de ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana Eh Ostras Pues me caso dentro de 4 horas Necesito un traje Ya Ay 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 Vale Vale No pasa nada No te preocupes Tengo aquí en el cajón Que no estás viendo Debajo de la mesa A ver un momento A ver Aquí justamente A ver No aquí no En este No aquí La gavieta A ver si me ha pillado por aquí Por allá Por aquí A ver No aquí Este crito no me gusta Este crito tampoco Venga Ah ya está A ver Creo que no Lo tengo justo A ver Ahí Vintage Así me gusta Estupendo Vale A ver Discúlpame Ya está Dejamos esto así Y tengo tu traje Lo tengo Lo tengo Que es que Hay que hacer aquí un ritual Muy moreno Toma esto para ti Gracias A ver ¿Y qué traje tiene? Atento Ponte esto Toma Esta te la he llevado puesta No perdón Me he equivocado A ver Que busco aquí abajo Un momento Espérate que la gavieta A ver Me está ahí Es que cuando salga Y se manche La hemos liado A ver Espérate voy a salir Ven aquí Devántela Fuera 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 Dios mío Vale La gavieta Se acabó Vale Ya nadie Te va a cagar En el traje No te preocupes Así que ahora Ven aquí Que te voy a dar El mejor traje Que has visto En tu vida Atento Toma Si Hola Que guapo Que voy Has visto Yo solo vendo Calidad de la buena Y encima No tiene Ninguna gaviota Que te vaya a cagar En cuanto salgas Por la puerta De hecho mira Estos zapaticos Me vienen Al pelillo Visto Toma Toma Así que nada Este primer traje Es gratis Pero esto no lo suelo ser Así que El próximo traje Te lo voy a cobrar Vale Pues muchísimas gracias De hecho Mira Puede que dentro de un rato Venga y te lo devuelva Porque la boda Casi que es un paripés Para salvar a un amigo No 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 me vas a devolver tú nada Tú te vas a casar Y te vas a hacer feliz Y vas a tener muchos hijos Vale Porque la felicidad Está en el matrimonio Y en los zapatos Vale bueno Pero estos zapatos No creo que los use La verdad que los que tengo Me van mucho mejor Pero oye Muchísimas gracias por todo Le devolveré el favor Se lo prometo Eso espero Así que dale Buena suerte Y adiós Joder macho Esa también me la llevo apuesta Esa es la del regalo también Vale vale Hasta luego Ya estoy Ya estoy ¡Jardi! Espérame que ya me caso Y ya te salvo Y ya te todo ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Qué veo! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa música! ¡Oye! ¡Llegas un poco tarde! Ya, ya, ya Es que Bueno Pero por lo menos Hemos llegado ¿no? Oye Pero tarde Estás Está feo que yo lo diga Pero estás muy guapa La verdad ¿Pero cómo que está feo Que tú lo digas? En plan A ver Digo Que está genial que lo diga yo Porque somos marido y mujer Tú también estás muy guapo Oye Que traje más chulo ¿No te habrá vendido Un dependiente ¿Verdad? Sí, sí Un dependiente un tanto raro ¿Le conoces? De hecho tiene un ojo como tú No será No te puedo decir nada Bueno Aquí está ya el sacerdote Hola señor cura ¿Nos puede casar rapidito? Es que tengo que curar Curar Digo Salvar A mi amigo Puedo casar ahora mismo Si necesitáis Sí, es necesario ¿Verdad? Es totalmente necesario casarnos Sí, sí, sí Rápido, rápido Sí, necesitaríamos Que sea Insofacto En plan Puede besar Silencio Perdón Que empiece la boda Sí Esposa y esposo Nosotros Venís a contraer matrimonio Sí Sin ser coaccionados Libres y voluntariamente Sí, por supuesto que sí También Sí, sí, sí Bueno Coaccionado Para nada Están decididos Amaros Y respetaros mutuamente Siguiendo el modo de vida propio Del matrimonio Durante toda la vida Sí, claro que sí Estamos decididos Un momento Tú también Oye ¿Tiene que ser Toda la vida? Por supuesto No puede ser un rato No ¿Toda la vida es hasta que me muera? Así es ¿Y si me muero mañana es hasta mañana? Sí Ah, vale, bueno Mira, es el lado positivo Eh, sí, claro Para todo ¿Qué has dicho? Que 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 te haga fotos Para el recuerdo Que ya que no hay nadie Para hacernos fotos Sí, fotos, fotos Eh, sí Para todo Silencio Sí, nos callamos Cállate ¿Estáis dispuestos A recibir de Dios responsable Y amorosamente los hijos? A educarlos según la ley ¿Cómo hijos? De Cristo Y de Cristo ¿Cómo hijos? Oye, yo no quiero hijos ¡Sí, estamos dispuestos! Hola Sí, qué bien A esta chica Y ahora tú Lo mismo que le he preguntado a él Que me da pereza repetirlo Ah, sí, sí Yo también quiero, sí Sí, bien Pues ya está, ¿no? El Señor os bendiga Podéis besar A la novia y al novio ¡Qué bien, talero ¡Qué bien, talero! ¡Dame un beso! ¡Ay, qué morreo me ha dado! Vale, pues ya está No, marido y mujer Sí, ya puedo Ya está, no Vale, ahora ¿Dónde está Jadeluski? ¿Dónde está Jadeluski? ¿Dónde está Jadeluski? Bueno, ya Ya te lo digo, macho Jolines Antes tendrás que darme Mi regalo de bodas Eh... Vale, pero No, mírame a mí No mires, eh Mira hacia abajo No, vale Venga, no mires, eh No mires No mires No mires Y... ¿Por qué te escucho cada vez más lejos? Ahora ¡Tarán! Un tarro de miel ¿Qué te parece? Soy alérgica Vale, tengo otro Era un plan B Mira hacia abajo No mires No mires No mires No mires No mires Y... ¡Tarán! Una creeper cola ¿Qué te parece? Te vas a quedar sin tu amigo ¡Eh! No, 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 no No, no, no Un momento, un momento Espera que miro aquí en el bolsillo A ver Ahí tengo algo ¡Oh, claro! Eh... Oye Elsa, ¿dónde estás? Mira Aquí lo tengo Mira lo que tengo Te voy a dar Unos zapatos Que son muy especiales para mí Y no hay un regalo mejor que Algo que tiene un significado oculto Así que toma A verlos Son unos zapatos Preciosos ¡Oh, los acómodos! ¿Has visto? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Vale Vale, pero ¿me puedes decir dónde está? ¿Eh? Te lo voy a llevar Ah, vale, vale Vamos, vamos Bueno Ven, siéntate Te lo voy a decir Ay, ¿qué? Venga ¿Dónde está? Un amigo llega en su casa desde esta mañana Nos lo hemos pasado genial Esta noche Y le he dejado en casa esta mañana ¿Qué? ¿Cómo? Sí Ahora es mi mejor amigo Y tú eres mi novio ¡Tú! ¡Qué! ¡No! ¡Jardi! Eh, oye ¿Te puedo pillar prestada la moto? Eh, sí, claro Venga Ahora somos parejas Luego vengo ¡Adiós! ¡Tomo! ¡Jardi! Si no tiene gasolina ¡Será mentirosa! ¡Oye! ¡Ya no tiene gasolina! Sí, hombre ¡Jardi! ¡Jardi! ¡Dios mío! ¿Por qué vive tan lejos? A ver, en realidad bien Pero a la vez que mal ¡Corre, corre, corre! ¡Jardi! ¡Oye! ¡Jardi! Está aquí dentro ¡Jardi! No te creo ¡Jardi! ¿Qué? ¡Ay! Dios mío ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oye! Me da igual ¡Me da igual! ¡Oye! Repeto, ¿no? Que te estoy mirando Cuando te miro Podrías dejar de apretar ¡Joder! ¡Oye! ¡Te espero abajo! ¿Qué sale todo? Es que no... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oye, trolero! ¿Qué haces en casa? ¡Oye! Pero... ¿Dónde has estado? ¿Has venido a jugar? Es que, tío No he preparado nada Lo siento Tengo que ir a comprar A la tienda de videojuegos Es que aún no he ido Además, el dependiente Se ha trasladado Y no está en nuestra villa Y no sé ¿Qué ha pasado? ¡Jardi! ¡Jardi! ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde estabas toda la noche? ¿Estabas con la loca esa? ¿Eh? ¡No! Esta noche la he pasado con Elsa Pues claro Con esa Con la loca Con Elsa Con mi favor A ver, loca Es un poco agresiva Pero me cae bien La verdad Mira cómo voy vestido Si me acabo de casar con ella Para salvarte la vida ¿Qué? ¿Cómo que te has casado con ella? ¡Pero estás loco! Sí, estoy loco Estoy loco por salvarte Pero no ha hecho falta Porque tú ya estabas A ver, un momento Quédate quieto Ay, que tenías ahí la flor Un poco mal puesta Ah, mira Ahora la tengo bien puesta Oye Oye, pero ¿cómo es eso De que te has casado? No entiendo ¿Para qué? Porque una loca La loca de Elsa Me trajo un vídeo En el que se veía Cómo te secuestraba Porque eso sí que pasó ¿No? Te secuestró Bueno, estuvimos roleando Que me secuestraba Pero me dijo Que era para Hacer ella una película Después Era todo una falsa Para casarse conmigo ¿En serio? Pues tiene pinta De que te ha pillado Amigo mío ¡Ya estás casado! ¡Miguita papi! No ¿Qué? ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡No, amiguita! ¡No! ¡Miguita! ¡No!